Bueno, yo soy Lucas Arias, estoy recibiendo mi casa, en el día de la fecha sería. Lo que más me gustó de Marque, un equipo de trabajo muy bueno, me parece que desde vendedores hasta los obreros, todos muy buenos, muy respetuosos, cumpliendo siempre con todo lo que me dijeron, con lo que yo les pedía, les pedí bastante, así que feliz por eso. Y bueno, ir recibiendo la casa, la verdad que es una de las metas que me había propuesto, hacer la casa propia y feliz, feliz y muy agradecido.